Bien. Bueno, estamos grabando. Ya arranco directamente con la charla, ¿vale? Dale. Bueno. Hola, Didi Gutmann. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según quien nos esté viendo y según el lugar. Buenas tardes, este encuentro, esta entrevista se relaciona con tu próxima visita el viernes 29 de abril de 2022 que vas a estar actuando en el café Berlín de Buenos Aires, esto es en Villa de Boto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Con ganas de tocar. Bien, bien. Esto va a ser, como bien decía, el 29 de abril, un viernes a las 11 de la noche en el lugar ubicado en la avenida San Martín 6656 en el barrio de Villa de Boto. Pueden conseguir las entradas a través de Pathline. Obviamente en la descripción del video vamos a poner links como para que lleguen a Didi y lleguen a este concierto. Lo primero que quiero preguntarte, antes de hablar y decir esta presentación que harás en Buenos Aires, es ¿cuándo pasaste de ser Diego R. Gutmann a ser Didi Gutmann? A ver, eso fue desde siempre, porque mi hermano mayor, mi único hermano, que me lleva dos años y medio, cuando yo nací tenía dos años y medio, no era muy mayor, digamos, y no le salía Diego, y decía Didi, 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 y ya arranqué con eso, o sea, desde el minuto cero que me quedó el Didi. Así que eso lo llevo desde siempre, vamos. Diego lo usaba a mi mamá para retarme. Claro, la típica. Los padres... Para poner seria. ¿Eso era por la zona de Villa Crespo, cerca del Parque Centenario, por ahí? Sí, 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 bueno, en realidad, en un principio, yo de bebé al principio vivía en Villa de Boto, justo ahí, supongo que cerca del Casperlin, pero no me acuerdo nada de eso, era muy chiquito, la verdad. Pero, digamos que el grueso de mi infancia y adolescencia lo pasé ahí en Ángel Gallardo, a la vuelta del Parque Centenario. Técnicamente es Almagro, pero cruzas la calle y es Villa Crespo. O sea que un poco el espíritu es más Villa Crespo, realmente, pero técnicamente es Almagro. Parque Centenario. ¿Pertenecías o curtiste toda la historia de la religión judía? Tengo entendido que con la plata de la Pichuá te compraste los primeros instrumentos. Sí, 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 yo tuve educación judía, digamos, toda mi primaria fui a un colegio judío, el Sholem Alegem, doble escolaridad. Estudiábamos iris, un idioma ya perdido. Complicado. Estudié iris hasta cuarto o quinto, y de ahí nos pasaron al hebreo, y ya creo que ya el iris ahí ya se dejó de enseñar. El iris, viste, es una lengua muy parecida al alemán, que se usaba en la comunidad judía europea, más que nada. La diáspora era un idioma común. Mis abuelos, cuando llegaron a Argentina, mis cuatro abuelos llegaron solteros, sin conocerse. O sea, las parejas se armaron en Argentina. Y claro, ellos se conocían, eran todos astres, la comunidad hablaba en idish entre ellos. No sabían español, entonces, pues, un idioma importante, y bueno, se ha ido perdiendo, digamos. Pero bueno, yo ahora grabé un tema, estoy grabando un disco, que es lo que voy a presentar en el Café Berlín, y grabé un tema en idish, que me volvió del pasado, un tema que cantaban mis abuelos y tal, y bueno, pues eso, yo, digamos que no soy creyente, no soy mucho menos religioso, pero hay una cuestión cultural de la cual tampoco reniego, vamos, que me gusta, y me produce un inmenso placer tocar este tema, no sé, siempre igual, para mí, lo mejor que ha sacado las religiones es la música. Sí, claro, 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 claro. Perdón, yo decía, Michigan es, puede ser que sea loco en idish, es la única palabra que conozco. Sí, Michigan es loco, es loco, es como zarpado un poco también, un loco zarpado. No te lo quise decir a vos, pero de repente me acordé. No, pero tampoco me hubiese ofendido, mirá, peores cosas me han llamado. Bueno, quiero saber si fue también por esos años de doble escolaridad que comenzaste a estudiar con otro de la cole, con Diego Rapoport, conocido, bueno, los que seguimos en la universidad, por ser tecladista de Chile Tajá, dentro de los proyectos. Claro, yo, a ver, de chico, bueno, otra vez menciono a Ness, mi hermano, y éramos muy melómanos, viste, mi papá compraba discos, compraba discos raros también, que viste, esos discos son al final los que más te marcan y los que, a mi entender, nunca dejan de gustarte. Por ejemplo, y me acuerdo haber ido a ferias, tal, y comprar discos de los Beatles, y luego tengo un primo, mi primo Raúl también, que es más mayor, y tocaba la batería, y íbamos a su casa y veíamos la batería, nos producía fascinación, y nos pasaba música. También tengo otro primo mayor, Silvio, que también nos pasaba música de Jethro Tull, de Santana, de Led Zeppelin, Pink Floyd, toda esa onda. Entonces nosotros éramos un poco alternativos en el cole, viste, ponían los discos de Village People, liaba, y nosotros nos creíamos los cool, viste, porque escuchábamos otra cosa. Y un poco eso, nos armábamos nuestros instrumentos como baterías con latas de galletita, y nos pusieron a tomar lecciones de música, pero más en plan lo típico de la flauta dulce, guitarra y tal, y como mi hermano se puso como fuerte y canchero con la guitarra, yo para no competir, me fui para los teclados. Primero tuve un organito, no sé qué, y lo que decías, cuando hice el bar mitzvah a los 13, típico que yo pedí que me regalen plata, que no gasten, y con eso me compré el Fender Roads. Me compré el Fender Roads porque había empezado a estudiar piano con Diego, y él tenía un Fender Roads porque mi idea era comprarme un piano. O como yo siempre alterné tocar con bandas y estudiar música, y las dos me parecían escuela, tanto una como otra, porque también se aprende de tocar con colegas, lo del Fender Roads me parecía ideal porque era transportable, porque pesaba, imagínate, un pibe de 13 años te pesa una tonelada. Pero teníamos un par de amigos fortachones que nos hacían la gajo. Y claro, Diego cuando me vio entrar así todo re chiquitita, me dijo, pero, ¿por qué venís a estudiar conmigo? Y yo claro, como era tan fan de Spinetta y del rock nacional y todo, que fue mi escuela y tal, lo saqué del expreso imaginario. Atrás salían los anuncios, enseño guitarra, enseño piano, no sé qué, y dije, wow, me voy con este. Entonces claro, a mí, Diego estaba muy en la onda del jazz, que yo era completamente ignorante. Yo empecé con el rock, con lo que me gustaba la música progresiva. Mucho rock nacional, mucho rock inglés, y él ya me empezó a tirar, tipo, Bossa Nova, Jazz, Fly Me to the Moon, no sé qué. Y ahí empezó, claro, que también para estudiar música es un lenguaje muy rico. Después ya me compré un piano de pared, y empecé a estudiar clásico, y me puse muy necio de echarle horas y horas y horas durante toda mi adolescencia. Ahí sí ya no quería doble escolaridad, porque ya sabía que quería pasarme toda la tarde, o lo más posible practicando. Fueron años que le puse muchas horas culo al instrumento. Y siempre también alternando con synths, porque me compré el Fender Rose, y me compré también un sintetizador de Roland, muy precario, un monofónico, que tuve un ratito, y después un Mook Prodigy, y así siempre fui como con las dos cosas. Lo que te comentaba mi padre, él tenía un disco que era el de Isago Tomita, interpretando música de Debussy, que fue para mí una introducción tanto a la música electrónica como a la música clásica. Y es un disco que lo tengo ahora en casa, y lo escuchan mis hijas y tal, y es uno de los discos que más me influyó. Y siempre tuve esa cosa en paralela, como del piano y de los synths y tal, y creo que luego eso también me llevó un poco a la producción y tal, la cuestión de textura, la cuestión sónica, siempre ha estado muy presente en lo que yo hago. ¿De qué año estábamos hablando cuando ibas a estudiar con Rapoport? Más o menos. Y debería ser tipo 81, 82. Después tuve muchos otros maestros también, con los que estudié. Fui un rato con Juan del Barrio, bueno, tuve Santiago Jacobi, Guillermo Iscla en clásico, armonía, estudié, bueno, ibas un poco como, viste, vas preguntando entre tus colegas músicos quién estudia con quién, quién te recomiendan, y así, un poco vas intentando satisfacer tus necesidades, ¿no? Como tus intereses. Los tres primeros en distintas épocas tocaron con espineta. Me interesa saber por ahí, porque bueno, en la adolescencia uno registra ciertas cosas, como los olores de los lugares donde uno va a estudiar, o se incluye, era chiquito en Balcán, se iba a estudiar tanto, y me acuerdo de la olor a pie de gato, de los gatos de la profesora. Horrible, perdón, me lo dejé, pero, sí, por ejemplo, lo de Diego, pachuli, incienso a full, eso no me lo voy a olvidar más, subía una escalera a un primer piso, tenía su fender rots, con sus dos bocinas posee, y incienso de pachuli, me encantaba. ¿En qué barrio era eso? En Núñez. ¿Y qué te iba a hacer? ¿En un auto? ¿En un colectivo? En Bondi, yo creo, no, en Bondi. ¿Y con Del Barrio, con Jean Paul, ¿dónde estudiaste? Con Juan, estudié poco, no sé por qué, pero bueno, pero igual me marcó, porque hay gente con la que estudié poco, pero igual te marcan, ¿viste? Y lo que me acuerdo que me, que Juan, un día me prestó un montón de, de revistas Keyboard, Keyboard Magazine, o Keyboard Player, no me conozco, no sé si no se las devolví nunca, de hecho, pero era fascinante, porque veía, todo lo que no podía tener, ¿no? Y nada, eso también, de eso también se aprende, ¿viste? Entrevistas a Chicoría, o a Joe Zawinul, y ver ahí los sintes, y toda esa cosa, y, es como fascinante, esas edades, realmente. Sí, aparte, es la época de la vida, de una persona en la que tiene realmente tiempo, y si lo bien invierte, sirve para toda la vida. Yo veo ahora, ¿viste? Que tengo dos hijas, que me tengo que, que tengo que, que me dedico mucho a mi familia, y tal, y tengo que competir con pibes de esas edades, que tienen un hambre increíble, y pueden estar despiertos tres días seguidos, y están todo el tiempo mirando tutoriales, y todo, y digo, que algo obvio, man. Es imposible. Pero ellos no curtiaron el honor a Pachuli, de lo de Rappuport. Es verdad. Sí. Supongo que debe haber algo, algo, bueno, como todo lo presencial, ¿no? El estar con el maestro, colocar los dedos así, el intercambio cara a cara, digo, buenísimo el tutorial, en el que estudiar con un buen profesor. No, la verdad que la internet, a mí me parece que, tener toda esa información, de hecho, se ve porque, han salido unos pibes que la rompen, ¿viste? Especialmente, como, yo veo que productores, argentinos, jóvenes, ¿viste? Yalbe, Big One, todos esos productores de pop, de ahora, son unas bestias, y ellos, ¿viste? Tienen toda esa información a su disposición, que, justamente lo que no había antes, era información, ¿viste? Nosotros, para, incluso para comprar discos, ¿viste? Los discos importados, porque los que no se editaban acá, yo iba mucho al Parque Rivadavia a cambiar discos, y, uy, mira, hasta este, y no sé qué, y era, era muy fascinante, porque no, porque no había, no había, ¿viste? Eso de la revista Keyboard, tampoco eran fáciles de conseguir. Entonces, para mí eso, eso es muy bueno, es una gran ventaja, tener todo, tutoriales, clases. Por supuesto que, a mí me gusta, yo de hecho, me gustaría, hace poco le pedí a un amigo que me dé clases, me dijo que sí, al final no nos pusimos de acuerdo, no nos hicimos, porque a mí me gusta también que alguien te vaya marcando un poco, que tenés una responsabilidad, que te dice, tareas para la semana que viene, tal y tal, y sabes que tenés que ir de A a B, y te lo hace más fácil, y te dicen, no, esto corregilo un poco, acá estás pifeando, no sé qué, a mí me gusta, no sé si es porque crecí así, pero para mí eso, eso es bueno. Y lo otro también, está todo bueno, qué sé yo, al final, todos los caminos nos llevan a la música. no sé, Luis Salir es autodidacta, yo qué sé, y mira, es increíble, el chabón, me toca, y, en fin, así que. Contame, si hay algo de todo lo que me contaste recién, en el formato trío, que será el que presentarás acá, en Café Berlín, Buenos Aires, que te acompañará Francisco, algún sim, en batería, y Tito Buenocera, en bajo, puede ser. Sí, así es. Te cuento lo que voy a hacer ahí, en el Berlín, un poco. Sí. A ver, yo, un poco, bromeo con esto, y digo que soy un artista Nobel, porque este es un proyecto nuevo, porque en realidad es la primera vez que presento un proyecto, y lo firmo con mi nombre, siempre, o lo llamaba Brazilian Girls, o Massa, o otros nombres, pero ahora es Didi Gutmann, entonces yo digo, Didi Gutmann es una, pero, es un poco volver al piano, viste, que me dieron ganas, muchas veces de tocar, viste, estaba mucho como produciendo y tal, y, y tocar, bueno, y también canto, pero, hay, es como mitad, mitad instrumental, y mitad cantada, tiene una impronta muy tanguera, y, también, tienen los elementos, típicos, cuestiones de edad, o cosas electrónicas, que, me vienen acompañando, en los últimos, no sé cuántos años, 20, o así, pero no hay mucho de sintetizador, y no hay mucho de programación, es más de tocar, y es, tocar, eh, te simples, son, hay un poco de improvisación, pero, no es jazz, en el sentido, un estilo de jazz, que se toca, la melodía del tema, y se hacen, una X cantidad, de vueltas de solo, y se vuelve a tocar, luego la melodía del tema, es un poco más, no sé, por ejemplo, eh, por dar un ejemplo, estoy escuchando mucho a Ariel Ramírez, y vos escuchás los discos de Ariel Ramírez, y es música instrumental, que no tiene solos, está arreglada, toca la melodía, tres veces, y se acabó el tema, pues por ahí, como por, es que es muy difícil de describir la música, pero, por dar un ejemplo, no sé, es más pop, que jazz, probablemente, pero tiene un poco de todo, no lo sé, pero es muy tanguero, es realmente muy tanguero, de hecho, hago un par de covers, de jazz, y he empezado a grabar un disco, que, que bueno, que lo, me va a llevar un rato a grabarlo, porque también estoy ocupado con otras cosas, pero estuve en New York, y invité a algunos colegas, hice una sesión con Mark Rivo, que es un guitarrista que admiro mucho, y pues, un poco eso, eh, Fran, en la batería, y Tito, son compañeros míos en la banda de Nati Peluso, yo estoy haciendo la dirección de Nati, y entonces, eh, aprovechando que vamos para ahí, a tocar al Gilmes Rock, eh, pusimos esta fecha en el Café Berlín, y como, como es, digo, ya que estamos, es fácil, estamos ahora en Los Ángeles, mañana vamos a ensayar el repertorio y tal, porque si no, para poder ir haciéndolo de alguna manera, en Madrid tengo otro trío, con otros colegas, y bueno, lo voy haciendo así un poco como, como puedo, digamos. Buenísimo, buenísimo, utilizar los elementos humanos, creo que, que has te colgado, al alcance, como para, para seguir haciendo tu música, en el marco de cuando hay una gira muy importante, llamada Calambre, como el disco de Nati Peluso, me parece buenísimo, con Nati Peluso van a estar el primero de mayo, en este festival que hace la canción, y un par de días después estarán en Rosario, son las dos únicas fechas hasta ahora, anunciadas de Nati Peluso, en Argentina, contame, porque tú y te producías canciones con Nati, contame cómo te incorporaste a su banda. Hace más o menos, un par de años, fui a ayudarle a grabar vocales para Calambre, a Barcelona, y yo vivo en Madrid, y ella en Barcelona, y ahí pegamos una onda, y luego, cuando empezó la idea de girar, me pidió que learme la banda, y haga un poco la dirección musical, y realmente, mira, yo estoy muy contento, porque me parece, realmente, un artista increíble, y hemos pegado una conexión, que, es especial, ese tipo de conexiones especiales, son relaciones que, que se dan pocas veces en la música, yo tuve una relación así, con Luis Salinas, con los chicos de Brazilian Girls, y tuve muy buenas relaciones musicales, con mucha gente, pero, ese tipo de conexión, no se da muchas veces, así que, que bien, muy contento, la verdad, mucho respeto, y, aprendo de ella un montón, también, me parece una artista genial, realmente, así que nada, poniéndole, poniéndole mucha onda, ahí, acompañándola en su proyecto. Para entender un poquito mejor, si es posible, expresarlo con palabras, ¿en qué es especial, este tipo de relaciones, que mencionabas también, cuando las tuviste, cuando las conocían Girls, y con Luis Salinas, ¿por qué pensás que sucede, o qué cosas suceden? Pues, suceden porque, estás en el mismo canal, en un mismo momento, porque hay ganas, porque hay entusiasmo, porque, sí, son coincidencias, ¿viste? Luego, como otro tipo, de relaciones humanas, intereses similares, o, o se alinean los intereses de unos, con los intereses de otros, o, no sé, en fin, no lo sé, pero, hay conexión, así se dan, sí, está bueno, darse cuenta, y, y enfocarse en eso, así que bueno, y desarrollarla todo lo que se puede, lo que me imagino. Sí, yo, yo lo aprecio un montón, la verdad, no lo doy para nada, por sentado, ¿sabes? Para mí estas cosas, sé que duran un rato, ojalá con Nati, dure, un montón de tiempo, porque, yo, yo la verdad que disfruto mucho, en, hacer música con ella, me, 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 que canta muy bien, y tiene las ideas muy claras, y es muy trabajadora, y, no sé, es muy piola, no sé, hay mucho cariño, yo qué sé, está, estoy, estoy re contento, la verdad, de estar haciendo esto con ella, y bueno, también, eh, estoy haciendo otras cosas, pero, ah, entre esto, y lo mío, y ya está muy, medio que, está muy a full, pero bueno, salen a veces otras cositas, colaboraciones, también, está piola, por hacerlas. Hablando de colaboraciones, quisiera que me, sí, sí, de hecho, de hecho, sigo, sigo con Brazilian Girls, seguimos, estamos haciendo grabaciones. Buenísimo, buenísimo, buenísimo saberlo. Hace más o menos cuatro años, estuvimos girando por acá, por Argentina, con Brazilian Girls, puede ser? Sí, 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 estuvimos en el BUE, la verdad. Bien. Hablamos de colaboraciones, pero bueno, ahí seguimos. Hablando de colaboraciones, me gustaría que me cuentes sobre Miss Estéreo, este dúo que armaron con Liget Alea, una cantante, compositora y instrumentista nacida en Cuba y radicada en París, también conocida como solista y como cantante del grupo de Vague. Hay varias canciones, únicamente las encontré en YouTube, no están en Spotify, unas canciones muy delicadas, vos en, ya no teclas y otras cosas, ya cantando, a veces tocando el bajo, me gustaría que me cuentes cómo ha seguido ese cruce. Me parece re loco que conozcas eso, la verdad. Gracias a YouTube. Yo conozco a... Sí, sí, no, no, es rarísimo. No, eso lo hicimos como un especial para la televisión española, en realidad, por eso no salió a ningún otro lado. se pasaba acá por la tele y ya. Lizette es una amiga mía que la conozco desde que ella tenía 16 años, siempre fue súper talentosa y vino a New York a grabar un disco, yo ya vivía ahí, yo debía tener 24, 25, y ella tenía 16, o sea, que conocemos de toda la vida y sí, es una piba que tenemos también mucha afinidad y súper talentosa y nada, sí, fue muy bonito. Ahora está viviendo de vuelta en Miami ella. Recomiendo que vean los videos, voy a compartir el link en la info. Dale, genial, 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 sí. Hay algunos temas buenos ahí, sí, me parece, bueno. Bueno, hablando de conexiones, hay un par de canciones que trabajaste, por un lado con Meteoros junto a Manuel Jorviler y por otro lado con Manuel Jorviler en su disco Xavier de 2019, chica en Buenos Aires, le hago un paréntesis, les recomiendo en un video, hay gran parte de las imágenes que están registradas en frente de la Biblioteca Nacional en un lugar que se llama La Isla, yo lo conozco porque iba seguido cuando vivía en Buenos Aires, por ahí, tomas nocturnas, hay las proteas, creo que está celestisito actuando, etcétera. Y hay una canción que se llama El Hit, tengo entendido que la trabajaste vos también con Emanuel y considero que son realmente dos hits y que hay una conexión especial, más allá de que en la canción El Hit justamente se habla de que el protagonista, en este caso Manuel, cuenta que él nunca percibió El Hit, pero es como esas canciones que hablan de la canción en sí misma. Me parece increíble esa conexión que hicieron en esos dos temas. Sí, de hecho, con Ema vengo trabajando de antes, estoy en varios de sus discos anteriores como Mordisco, por ejemplo. En Amores, bueno, sé que estabas, no tenía el dato de Mordisco. Sí, y algún otro disco anterior también, ahora no recuerdo su nombre, pero con Ema yo empecé como a cultivar una amistad cuando yo vivía en Nueva York, que, claro, él es un poco menor que yo y cuando él empezó a salir con Iria Curiaki y tal, yo ya me había ido de Argentina, pero ellos viajaban mucho y él era amigo de amigos y de alguna manera nos empezamos a ver mucho porque ellos venían a Nueva York, Ema y Dante, y entonces empezamos a tener amistad, en algún momento él se quedó en mi casa, en alguno de sus viajes y luego cuando yo iba a Buenos Aires por ahí a visitar por unos días me invitaba a grabar en alguno de sus discos, en los primeros que te mencionaba antes y tal y terminamos siendo muy buenos amigos realmente y creo que creo que seguiremos haciendo música realmente, no creo que hayamos acabado nuestras aventuras aún, por ejemplo el tema del hit fue de un viaje ahora yo hace muchos años ya vivo en Madrid él pasó por ahí nos juntamos cada vez que podemos nos juntamos y componemos algo grabamos algo la verdad es que le quiero mucho y es una gran persona para mí siempre también lo vi como un ejemplo a él más allá de lo musical que le tengo un tremendo respeto en lo humano yo notaba de él una cosa particular que no es tan común que es una cuestión de humildad que él que a mí siempre me llamó la atención en él en sus épocas más más bueno él es una estrella pero digamos con Nidia que fue tan por ahí abrupto y repentino y tal el pibe en el escenario es un personaje y bajo del escenario es una persona y para mí eso dice mucho pero al minuto al minuto de haber bajado del escenario cero hype y yo he pecado de eso mucho peor bastante bastante pelotudo de actuar con reír momentos con arrogancia y cosas y bueno por eso él para mí es un ejemplo de humanidad te diría porque siempre noté noté eso y no aguanto mucho lo otro me parece yo siempre digo que la peor droga es el hype porque te puede desvariar un poco la cabeza si no sabes diferenciar un poco entre el personaje y la persona es delicado buenísimo buenísimo te quería preguntar si Acachorro López tu socio en Meteoros proyecto que comparten con Aldeltergi de Miranda y en el que van alternando las dos cantantes invitados quería saber si a él lo conociste tocando en el grupo de Miguel Mateo puede ser si yo lo conocía antes porque él él vivía cerca de 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 un bar donde tocábamos Jams en Belgrano y yo tocaba con David con Levon empecé a tocar con él yo iba al colegio todavía y tocaba con David y y él le quedaba a la vuelta de la casa de donde él vivía entonces venía siempre y entonces ya nos habíamos conocido ahí después había un poco de de party ¿no? después de tocar y no sé qué entonces ya en realidad Cachorro me invitó a mí a participar en el proyecto de Miguel Mateos él ya estaba y estaban haciendo audiciones porque Sebastián John salía de la banda y entonces Cachorro fue quien me llevó ahí y a partir de ahí ya estrechamos la amistad porque giramos mucho juntos y llevamos una amistad que todavía perdura lo considero uno de mis mejores amigos buenísimo ahora no no pude ubicar nuevamente ese video pero creo que es una presentación televisiva en la que están Alejandro y Miguel Mateos y también está un vice control una guitarra es una formación increíble sí 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 increíble ¿hay algo? ¿puedes decir que hay un video en YouTube? sí no lo encontré no lo voy a hace un tiempo lo vi lo voy a buscar estaría gracioso sí a ver yo era muy chiquito ¿viste? para mí tenía ya para entonces 18 años y hicimos gira latinoamericano bestial así tipo decirte 30 shows en México Colombia Panamá no sé cuántos Bolivia ¿viste? entonces estuvo increíble la verdad estuvo increíble y sí estaba Uli estaba estaba Cacho Ale y Miguel y yo era la banda así que sí con Uli también pues nada convivimos todo ese tramo era muy gracioso ¿era la situación? no Ulises particularmente ¿por qué? porque hacían muchas tonterías locuras y la verdad la pasábamos muy bien ¿hay una que se pueda contar? pues un día se metió como estábamos en uno de estos sitios como como decirte Acapulco pero no era Acapulco pero era así una playa como Puerto Escondido no sé que una playa muy turística con mucho gringo y no sé qué y de estos bares mega bares que hacían concurso de quién aguantaba más cervezas y Ulises entró en el juego y bueno en fin aguantó bastante ¿qué recordás de lo humano de los Mateos? hoy hablabas del tema del furor cuando te va muy bien y a Mateos creo que fue uno de los primeros en los que empezaba a ir muy bien por toda Latinoamérica y que sigue yendo ¿cómo era la situación? ¿eran más los músicos de la banda o era un equipo? no no era bastante equipo era bastante equipo sí sí a él él fue un boom tremendo en esa época le ofrecían tipo roles de telenovelas mexicanas o sea porque aparte era guapo y y como muy 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 ídolo muy ídolo yo me acuerdo en esas giras claro nos cruzábamos un poco con Soda Stereo en el Rocotitlán en México con los Enanitos Verdes que eran los que los que la estaban pegando en esa época un poco a la par ¿no? y luego trabajé mucho con con Oscar López que es un productor argentino de la corporación años después él él fue el responsable un poco de eso que se llamó en su momento Rock en tu idioma en México él fue el responsable junto a Luis Méndez otro señor de la industria de la música de de toda esa movida y años después porque él porque como él estaba tan metido en eso él él fue el que metió a a a Santa Olalla a producir a a a la maldita vecindad por ejemplo y él fue el que metió a Cachorro a producir a los caifanes y eso un poco empujó las carreras de productores de 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 Gustavo y de Cachorro de los dos entonces yo ya que ya cuando estaba viviendo en Estados Unidos Cachorro me dijo vení que te presento Oscar no sé qué yo estaba viviendo en Los Ángeles ya había ido a Berkeley no sé qué y la verdad que no me iba nada bien a mí y entonces Oscar Cachorro puso unas buenas palabras por mí y Oscar dijo bueno mira tengo un proyecto lo crees hacer y yo me tiré de cabeza porque no hasta ese momento no había producido nada y ahí fue un poco como la necesidad viste hacia el hombre y ahí empezó un poco como mi carrera en paralela como productor digamos gracias a Oscar López que fue no sé lo cuento porque es una cosa de esa época como hablábamos de lo de Miguel Mateo y tal él de hecho Oscar fue responsable de Rocas Vivas y todo porque era era su era su sello discográfico no sé si era Sayan Records o la corporación mismo no me acuerdo cómo se llamaba ahora pero se editaba a Rubén Rada Alejandro Lerner la corporación era el nombre de la agencia fue el manager de pescado rabioso había sido manager de pescado sí un impulsor digamos así como Rodríguez Ares fue en ese momento con otros grupos así como O'Haniam de insertar sodastereo claro siempre hay personajes de esos que por ahí son más odiados según la suerte que te toque de que te den bolillos te impulsen o te cajonen como suele pasar también en en sí eran eran personalidades como un Bill Graham latinoamericano como Green Bank que es una personalidad un tipo que impulsó mucho Jorge Álvarez antes que él claro sí 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 hablabas de León y hace poco creo que escuchando una entrevista que te hizo el amigo Mario Mengoni para Disco Dama me enteré que eras muy amigo de Gitaida León el hijo de David hijo e hija de David lo conocías de acá de Buenos Aires se conocieron en Nueva York sí sí claro yo cuando cuando empecé a tocar con David porque yo ya te dije que tenía era joven tenía 17 años Tai debía tener 10 11 entonces nosotros ensayábamos en casa de David tenía tenía como como atrás en el patio tenía una salita enana donde ensayábamos ahí un calor y entonces claro Tai ya en esa época con 10 años llevaba el pelo tenido onda Robert Smith ¿viste? así y ya 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 después claro cuando en los años en que viví en New York sí hicimos trabajamos mucha amistad porque ya nos conocíamos y él estuvo estuvo como vestido de drag antes de que se opere y todo estuvo en unos videos de Brazilian Girls y me tatuó él a mí también o sea que sí teníamos una en algún momento también lo tuve que sacar de algún problema a él así que ha sido muy muy doloroso esto realmente para mí la cuestión de su suicidio me ha pegado de muy cerca porque porque somos amigos y le quiero mucho y nunca me enteré muy bien qué pasó porque no no sé no he hablado con nadie realmente del tema me enteré y así pero no sé pero bueno por otro lado tampoco es que me sorprenda tanto porque ha tenido una vida muy difícil él la verdad me parece que impactó yo no lo conocía personalmente por ahí a través de las redes pero impactó mucho por lo poco que uno sabía no sé que amaba a los perros que siempre se esforzó por crear por cantar por rapear por producir y por ser feliz de la manera que él quisiera tengo amigos en común que son los alto camés que le pusieron hace unos años en un videoclip y más de Nueva York son esas las que uno por ahí en mi caso no las conoce pero realmente las siente cercanas no sé por ahí ese arte y esa pasión se transmite más allá de las redes y ese tipo de noticias siempre impresionan mucho además es así pero bueno sí me ha cagado Didi volvamos al 29 de abril viernes el piano de Café Berlín Buenos Aires es increíble hace pocos días estuve escuchando un cuarteto de jazz que bueno y hace varias semanas más vi a Guille Arrón con Luis Eraulo y los compañeros reinterpretan canciones de espineta se llama 18 minutos también tocaron el piano igual se escucha muy bien qué bueno sí me han hablado muy bien del Café Berlín yo he tocado mucho en el Café Berlín de Madrid y entonces fue como fácil establecer la relación con ellos porque ya hay una amistad el café y he escuchado cosas muy muy buenas me han comentado que tiene muy buen sonido que tiene muy buena onda y estoy viendo un poco la programación muy ecléctica muy buenos artistas que tocan ahí así que tengo muchas muchas ganas de tocar ahí y ver algunas caras desconocidas algunas desconocidas espero también este bueno y presentar esta música me ilusiona un montón la verdad buenísimo buenísimo que estés grabando estas nuevas obras en formato solista bajo el nombre de Didi Gutmann recordamos que el viernes 29 de abril a las 23 Café Berlín Buenos Aires en la avenida San Martín 6656 en el barrio de Villa de Boto vamos a compartir con esta data acá en la info del video de la entrevista en la zona Pass Online Didi si querés agregar algo que te haya quedado en el quintero me quedo para preguntarte si me permitís algo de Don Lucero Don Lucero es el disco en el que participaste de Spinetta antes de erradicarte en Estados Unidos ¿verdad? Sí a ver Spinetta para mí ha sido y sigue siendo un ídolo máximo a nivel musical una influencia probablemente de las más grandes que tengo y fue un flash para mí compartir aunque sea ese breve momento que lo escucho ahora y sigue siendo una música que me gusta mucho realmente y además con ese bandón de gente en el que estaban ya sea o Javier Malosetti o Machi J. Morelli que es muy amigo mío el Mono Fontana Guillermo Guillermo Arrón Chofi Farbolo y después yo me fui eso es así me fui pero cada vez que volví a Argentina yo llamaba a Luis y me iba a tomar unos mates con él y y grabé alguna cosa más con él en los ojos ¿Recordás en qué canción de los ojos participás o no? No pude descifrar Creo que es para Los Árboles o algo así no me acuerdo perdón tengo muy mala memoria hay que mirarlo para Los Árboles en ese disco Ah entonces en ese disco no sé no me acuerdo perdón soy un desastre lo siento pero pero un tipo muy muy especial y y un gran conversador y una energía muy cálida muy 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 amoroso la verdad yo sigo sintiendo pena de que se haya ido la verdad porque además me parece me pareció uno uno de los pocos bueno de los más personales y y también una carrera como de mucha autenticidad y muy cuidada muy cuidados como la verdad es que no no un un gran ejemplo hay hay una parte de la melodía en tu alma en la que Luis Alberto canta de qué manera el viento este eterno aguante el bien celeste de tu cama quiero saber qué caras ponías vos cuando escuchabas eso de una canción que parecía no sé es todo súper abstracto ¿no? a mí creo que los argentinos estamos todos influenciados por esa poesía abstracta de él bueno es muy difícil de entender para un no argentino ¿viste? aunque yo tengo muchos colegas en España que son muy muy fans colegas músicos pero bueno belleza belleza pura bueno buenísimo hablamos de la música que estás haciendo de tu participación en la banda de Nati Peluso que se va a poder disfrutar acá en dos fechas en Buenos Aires y en Rosario si me equivoco y hablamos de personas que ya no están pero me parece que está bueno recalcar que la música permanece tanto la de Ulises como la de Gitaida Le Bon como la de Spinetta obviamente es doloroso para los amigos esos artistas pero a mí me parece que está bueno cuando alguien interpreta en vivo esas canciones o las escucha alguien por ser yo por ser vos o quien me está mirando esta entrevista esa energía de algún modo sigue sigue como elevando la balanza de una situación de un bien por ahí que es tan compleja y sufrida como que son balsas me parece interesante seguir rescatando de ese lado y por eso por ahí también las preguntas referidas a ellos Totalmente ahora van a hacer un tributo a Luis Alberto en el Café Berlín de Madrid el día 26 de mayo y voy a participar Buenísimo Buenísimo Didi nos estaremos viendo en el Café Berlín Buenos Aires el 29 te agradezco muchísimo este contacto y bueno la buena onda para responder todas estas preguntas a la Orquía de TV yo soy Fernando Chatarra Fonslegre estuvimos con Didi Guzmán él en Los Ángeles yo en la ciudad de Villa Liza a partir de La Plata gracias a todos por mirar y muchísimas gracias nuevamente Bueno gracias a vos por la oportunidad y por la conversación y espero que nos veamos ahí el día 29 Así será Buenísimo bueno un abrazo Cuidado Si te gustó esta nota podés colaborar para que el canal siga creciendo las opciones para donar son Cafecito App Mercado Pago y Paypal en la descripción te comparto los enlaces para que elijas la mejor opción Si le das me gusta y compartís este video también me estás ayudando no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita así te enterarás cuando suba nuevos videos o realice entrevistas en vivo muchas gracias y y y y y y y